Chopin aparece en la historia del arte como un meteoro. Él es la música misma. Nadie como él ha sabido extraer toda la riqueza de este instrumento, del piano. Cuando Liszt y Talbert fascinaban a los públicos con su potencia, con su fulgurante mecánica, con su gran técnica, en la historia, Chopin mantenía a su auditorio gracias a ese sentimiento y a esa dulzura que emana su música y su manera de tocar. Estoy seguro que más de uno de ustedes se habrá sentido atrapado. Será usted ahora melómano al haber escuchado músicas de Chopin. Esos sonidos impalpables que le han llegado a lo más hondo de su corazón. La riqueza de Chopin es imparable, es inigualable. Este nacionalista polaco que tiene una gran facilidad para la melodía no basa su trabajo única y exclusivamente en aquello que podíamos llamar inspiración. Todas sus obras tienen un periodo de elaboración muy costoso. Su formación musical, aparte su conocimiento de las melodías populares polacas y su conocimiento de la obra de Juan Sebastián Bach, de quien fue un gran admirador, también esta música está muy entroncada por su amor a Mozart. Este hombre que de las piezas de salón, de las pequeñas piezas, hizo obras magistrales, Chopin, él es el poeta. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.